Esto que se puede apreciar es solo parte del caos que provocaron sindicatos de choferes en la avenida 27 de febrero y que afectó la circulación de vehículos en toda la zona céntrica de la capital dominicana. Este jueves el diputado Juan Ubiérez, uno de los líderes del transporte de pasajeros, justifica la acción y responsabiliza a los medios por difundir las reacciones y opiniones de diferentes sectores de la sociedad que condenaron se obstruyera la 27 de febrero, dejando a miles de personas sin poder llegar a sus destinos. Lo que pasa es que estos periodistas son periodistas pagados, los que no van a hablar a uno. A pesar de su condición de diputado, Juan Ubiérez se coloca por encima de las leyes. Lo que diga la clase media me tiene sin cuidado. Lo que diga el cardenal a quien el presidente me tiene sin cuidado. Lo que diga quien lo diga. Yo me llamo Juan Ubiérez. El irrespeto de Ubiérez era cada vez mayor. Pues yo soy una mierda. A pesar de que el país aún se mantiene a la espera de una respuesta sobre el desorden generado en el tránsito esta semana, nadie quiere cargar con esa responsabilidad. Pero tener una respuesta del portavoz de la AMET en torno a este impase fue imposible. Tras conversar fuera de cámara con Roberto Lebrón, este no quiso tocar esa tecla. Pese a las declaraciones de la policía y la AMET en torno al tema, el procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que esas instituciones investigan el desorden generado por Fenatrano y Juan Ubiérez. Esto no puede suceder de nuevo, no debe suceder de nuevo. Y tendremos que tomar las medidas de lugar y sobre todo la policía y el AMET tienen que tomar las medidas de lugar dentro del ámbito de sus responsabilidades. Aunque el tema sigue generando tensión, los choferes de las rutas urbanas pertenecientes al sindicato de Juan Ubiérez siguen circulando por túneles y elevados, y sobre todo con el consentimiento de la AMET, según admitió su vocero. ¡Mera coño! Tomás Marte, Noticias 23.